Hola que tal chicos, me dio el video de esta semana En el video de esta semana vamos a estar hablando sobre los moldes para trabajar nuestra resina Tenemos la opción de hacer moldes con la silicona líquida Vamos a ver que tal el proceso Vamos a ver que tal hacer un molde con una pieza de acetato Este nos sirve para hacer formas geométricas sencillas Y vamos a probar el método de hacer moldes con la silicona caliente directamente sobre la pieza Y como este ya lo probamos y compartimos un video anteriormente de hacer moldes con el silicón de ventana Vamos ahora a hacer estos otros moldes y a probar para ver que tal el resultado Bien, vamos ahora a hacer la prueba con nuestro molde de acetato y nuestro molde de silicona caliente directamente Aquí tenemos nuestra pistola de silicona y la conectamos vamos a esperar a que caliente la silicona Entonces como haremos nuestro molde de silicona caliente Primero vamos a colocar un poco de cinta de cinta sobre la superficie que vamos a trabajar La pieza que queremos desmoldar vamos a colocarle un poco de aceite o algún material desmoldante Y vamos a colocarlo solo en las piezas para que funcione como desmoldante Vamos a esperar a que nuestra silicona caliente tenga que calentar para cubrir nuestra pieza Listo ya que tuvimos nuestra pieza vamos a ver ahora que se segue para ver que tal el resultado Bien, ahora vamos a crear encasuradoras Aquí son estos moldes que hacemos de acetatos con forma geométrica sencilla para, bueno, capturar algún objeto dentro Y hacer una combinación con nuestra resina Vamos para ello, ya tenemos cortada Ya hemos cortado la forma del objeto y nuestro acetato es como un prisma Ahora vamos a untar las caras y después vamos a pegarlo a esta base de acetato con nuestra silicona caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, agárrense los moldes de silicona líquida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! contiene nuestro recipiente de silicona nuestro secante y los vasos de mensaje se dice que debe ser una comparación 10-1 es decir dos necesidades de una copia de estos y mezclamos y procedemos a hacer bien vamos a empezar a trabajar estos materiales recuerda siempre trabajar un espacio ventilado y utilizando protección y 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 ¡Suscríbete! para el molde debemos de colocar la pieza en el fondo de un recipiente cilindro que quede completamente plana como pueden ver aquí para que pueda agarrarse bien bien ya después de que movimos unos cuantos minutos hasta asegurarnos que la mezcla estuvo uniforme vamos a proceder a verterla en los recipientes panelistas bien vamos a comenzar a verterla ya que terminamos de cubrir el recipiente vamos a esperar a que cubre el silicona para ver que tal resultado bien chicos, ya que hemos esperado el tiempo para que seque los moldes vamos a ver que tal resultado vamos a abrir aquí nuestro vaso al parecer se pasó un poco pero aquí tenemos nuestra pieza ok aquí tenemos la pieza realmente agarró bien el detalle y no se rompió tan fácil el molde vamos a ver la siguiente molde aquí tenemos aquí tenemos el resultado de nuestro molde con silicona vamos ahora a ver que tal que es nuestro molde de silicona caliente luego vamos a hacer nuestra marca de resina para ver que tal los resultados con nuestros moldes vamos a ver vamos a ver vamos a ver si hola chicos ahora vamos a ver el resultado de nuestros moldes con silicona este ya lo habíamos visto pero vamos a reafirmar esto y usando el aclicoma que tal con todas las resinas bien con los moldes de silicona vamos primero a desmoldarle esto aquí tenemos el resultado se puede ver en comparación con la plaquita la resina el molde de silicona agarro muy bien los detalles incluso toda la textura como de la madera así lo pueden apreciar así como por aquí agarro como toda la textura o sea como la textura de la madera como esas líneas o sea que pueden ver el nivel de detalle que graban estos moldes de silicona y como pueden ver se expande es decir que resiste bien de la silicona hecha estas son un poco más irregular esto ya lo habíamos visto en su primer video son un poco más irregular aunque se logren lograr o sea la forma a nivel de detalles y eso no da nada el mismo acabado con el molde de silicona esto es como una solución rápida para formas sencillas nada chicas aquí tenemos esta pieza que fue la que creamos a partir de la acetato esto es una excepción para hacer encapsulados o sea diseños y piezas que queremos encapsular con forma geometra aquí tenemos la silicona líquida que nos permite crear moldes con un alto nivel de detalle que como podemos ver en este caso que marca como las las líneas de la madera etc y podemos ver el nivel de durabilidad o sea porque pueden ser usados aquí podemos ver como se estira y no se rompe tan fácilmente por otro lado el silicón de ventana ya lo hemos visto en otro video nos permite crear piezas pero la verdad se vuelve muy poroso lo que no nos da una pieza tan limpia y por último aquí tenemos el silicón caliente como podemos ver la pieza al parecer era muy pequeña y la resina pues se agarró demasiado la resina lo que nos permitió que hiciera bien el proceso curado y la pieza se nos quedó adentro bueno se nos rompió nada chicos este es el resultado de los distintos moldes que se pueden hacer para nuestra resina aquí podemos ver los resultados que nos dieron estas pruebas como siempre déjanos en los comentarios que te parece si tienes alguna recomendación para que vamos a una segunda parte y nada recuerden suscribirse dale like y nos vemos en una próxima hasta luego